Sofía Caicha está bastante preocupada, pues no entiende cómo no pudo ayudar al pequeño Ian, quien falleció debido a la atrofia muscular, que padece ya hace algún tiempo. Sofía se siente atada de pies y manos. Me sentí con sentimientos encontrados, como una impotencia, furia, desesperación, dolor, porque todas las personas que hemos estado atrás de estos casos, porque no solamente es Ian, es Derek, es Amberley, de que no tenemos resultado alguno. Hemos estado ahí apelando, apelando. Yo he tratado de comunicarme con personas del gobierno, del gobierno anterior, y han tratado de ayudarme, pero todo ha quedado en palabras. Y ahorita, en este momento, se dan cuenta que el tiempo es lo más valioso ahorita. Perdió la batalla a Ian. Ahora le continúa Amberley, que ya tiene años, dos meses. Derek, que está iniciando con la enfermedad, y ese va a ser su final, si no consiguen el medicamento lo más pronto posible. Es como una ampolla que le colocan en la médula, y es como que los bebés se resetean. Le aplican ese gen que le hace falta. Es simplemente nada más tener ese poder, ese contacto, esa persona, ese ángel que aparezca y pueda ayudarnos a conseguir esa medicina. Pero sí deseo que se hagan presente, que digan algo, y no solamente, ay, que yo tengo amigo de la amiga del amigo del amigo de tal persona, pero nos quedamos solo en palabras. Y como pueden ver, ya se nos fueían. Te lo juro, yo no quiero que se muera de él, no quiero que se muera Amberley, no quiero que se mueran las dos criaturas más. Tienen derecho a la vida, tienen derecho a vivir, y dependen de un bendito medicamento, que sí se lo puede conseguir, porque en Argentina sí se lo pudo conseguir. Pero eso es una ayuda fuerte. Miquel Cediño, de Boca en Boca.